Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Celular Clip, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad Android. Hoy vamos a viajar... bueno, nos vamos a desplazar un poquito más de donde habitualmente nos solemos situar. Hoy vamos a viajar a Bangladesh. Si habéis oído bien, Bangladesh. Fabrican móviles. Me he encontrado algo que la verdad que estoy alucinado, porque es que es increíble la cantidad de cosas de móviles que te puedes encontrar por ahí. Bueno, concretamente la empresa se llama Walton y fabrica, bueno, un montón de cosas, entre ellas son móviles. Y el que os voy a hablar hoy, que es el más premium que tienen, es el Primo o Primo X4 Pro. ¡Comenzamos! Pues sí, lo que os comento, debido a, bueno, pues navegando un poquito por internet y eso, me encuentro esta empresa, que es una empresa que en Bangladesh debe ser Dios, más o menos, porque es que fabrica automóviles, fabrica motocicletas, fabrica electrodomésticos, baterías, de todo, y entre toda la línea que tiene, móviles. Pero es que además es uno de los principales fabricantes de la zona. Bueno, Bangladesh lo pongo en el mapa, por si hay algún despistado, pues está tocando prácticamente, le rodea toda India, y luego, pues por uno de los lados está Birmania, concretamente. Pero nada, ya pasamos directamente a hablar de este móvil, que para mí me ha dejado muy sorprendido por sus características. Procesador, Mediatek, el Helio P10. A ver, en la página, este dato lo esconden un poquito, porque realmente no te ponen por ningún lado que sea un Mediatek P10. Pero a ver, es que por los datos que facilitan, no puede ser de otra manera. Un Cortez A53, 2 GHz, la Malety 860, Mediatek Helio P10. Luego, está acompañado de 4 GB de RAM DDR3, con un almacenamiento de 64 y ampliable, eso sí, a través de tarjeta microSD a 128. Pero es que es más, luego pasamos al apartado de la pantalla, que es lo que más me ha dejado sorprendido. La pantalla 5,5 pulgadas, resolución Full HD, pero es que es Super AMOLED, nada menos. Cristal 2,5D. Por lo tanto, vamos, empieza a cerrarse ahí un conjunto bastante apetitoso. Batería, a ver, la batería ya, bueno, el sumo, batería 5.000 mAh de batería, batería con carga rápida. Nos aseguran que en un par de horas estará cargada la batería. Tiene carga rápida, por lo tanto, es la carga rápida de Mediatek. Además, por las fotos que os estoy poniendo en este momento. Por lo tanto, 5.000 mAh, nada menos. Gestionado por Android 6.0. Por lo tanto, está a la última, bueno, casi, casi a la última, porque ya Android 6.0 no es el último, pero bueno, está ahí, ahí. Apartado de la cámara, cámara de trasera 16 megapíxeles, con lo que hay que esperar, fabricante no lo sé. La verdad que eso no he podido averiguarlo. 16 megapíxeles, autofocus, el sistema de autoenfoque PDF, flash LED y grabación de vídeo a 1080. Pasamos ya al otro apartado, lo que es la cámara, dentro de la cámara, que es la delantera, pero es que son 13 megapíxeles con un focal 2.2. El focal de la trasera era 2.0 y grabación a 720p. Pero es que es más, a ver, en un principio no tenía pensado hablar de este móvil precisamente, pero es que, claro, según he ido leyendo, me he ido animando más todavía. Pero es que pasamos al apartado de la conectividad. Y es que, sorpresa, me encuentro que 2G, 3G, 4G, banda 800, tiene la banda 800 de aquí España, entre otras, que os los pongo para que podáis, bueno, pues conocerlas y más por curiosidad que por otra cosa. Bluetooth 4.0, Wi-Fi doble frecuencia, tiene lector de huellas, tiene giroscopio, digo giroscopio que luego me reñís alguno, giroscopio, giroscopio, se puede decir de alguna manera, pero bueno, yo no digo giroscopio en esta manera, que luego me ponéis comentarios, no, se dice giroscopio. Bueno, pues nada, giroscopio. Y luego ya lo que es el apartado de la fabricación, fabricación es chasis de metal, por lo tanto es fabricación en metal. Y bueno, como os comentaba, Android 6.0. Bueno, pues muy completito, la verdad, o sea, no puedo decir otra cosa. Ya únicamente para terminar nos remarcan que tiene un sonido, un sistema de sonido envolvente, DTS, por lo tanto, bueno, la verdad que el cacharro pinta súper bien. El precio, a ver, he tenido que hacer una conversión, la moneda, si no recuerdo mal, es la moneda TACA de Bangladesh, entonces está en torno a unos 345 euros aproximadamente. A ver, nos puede parecer un poco caro, en cierta manera, el terminal. A ver, esto lo traigo como curiosidad, vamos a decir, o sea, para que veáis el abanico que hay de fabricantes de teléfonos móviles. Y hay una cosa que estoy convencido. China está ahora mismo, está claro que es la puntera ahora mismo en la fabricación de teléfonos móviles, porque todos los fabricantes incluso van ahí a comprar los terminales. Pero cuidado con India y con los países limítrofes que están alrededor, porque posiblemente son los que van a marcar también el futuro. Tienen un potencial increíble, no solamente por la industria que puedan tener, sino porque es que son millones y millones de habitantes. Y eso marca mucho al final. Bueno, pues aquí os he traído esta curiosidad. Como os comento, a lo mejor alguno de vosotros está interesado en hacerse con él. La verdad que la vía para ello la desconozco, no me he puesto a enredar más sobre ello. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un like al vídeo si os ha gustado. Si queréis, os podéis suscribir al canal, los que paséis por primera vez. Y bueno, pues si podéis, pues podéis difundir el vídeo a través de vuestras redes sociales. Pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!